Más de mil libros nuevos integra la Biblioteca Municipal de Cozolíacaque, Veracruz, a su acervo literario, esto con la finalidad de fomentar la lectura en este municipio. Más de mil quinientos libros nuevos de diferentes géneros literarios recibió la Biblioteca Municipal de Cozolíacaque, Veracruz, por parte del Ayuntamiento de esta ciudad, esto con la finalidad de fomentar la lectura en los habitantes. Así lo dio a conocer la directora de este recinto, que también aseveró que estas acciones se refuerzan debido a que la afluencia de lectores ha disminuido considerablemente en lo que va del año 2012. Para aquí, para la Biblioteca de Cabecera, tenemos un acervo nuevo de mil quinientos libros, de todas las especialidades, se estará también por parte del Ayuntamiento adquiriendo un acervo nuevo, ya que también nos los tiene planteado, y si ellos nos ayudan para ver cuál es la prioridad que les surge más a la población estudiantil. Es por ello que la entrevistada hace un llamado a la población estudiantil y a los habitantes en general, para que acudan a este centro de estudios y realicen peticiones o sugerencias para seguir enriqueciendo el acervo cultural de esta biblioteca. Para que pues vayamos haciendo un enlace entre ellos, para retomar otra vez el fomento a la lectura, ya que pues en Veracruz y creo que en todo México se está llevando a cabo esto, esta difusión para que volvamos a retomar otra vez el fomento a la lectura, y invitamos de hecho a todos los, a la población estudiantil y al público en general que asista a las bibliotecas de nuestro municipio, ya que... Para TBS Noticias, tvsureste.com